Buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver algunos de los beneficios y los problemas que existen en la cría en voladera. Y en concreto, hoy vamos a hablar de la cría de los tricolores. Aquí en la voladera hay varias parejas juntas, porque los solté de todos los que tenían la jaula en verano y los he soltado aquí. Y han criado aquí en la voladera, pero ahora veremos los problemas que puede haber. Porque el tricolor es un ave que en jaula cría muy mal. Y en voladera lo podemos conseguir que críen por ellos mismos, pero algunos problemas que tienen... O el problema que me he encontrado yo ahora es este, ahora veremos. Como podemos ver parejas por aquí, tricolores, hay bastantes sueltos, hay machos, sembrados juntos, que están con los canarios y con el resto de aves. Pues bueno, criar, han elegido para criar este de aquí. Aquí, que se han hecho de ellos el nido. Y ahora veremos. Aquí ya en el nido, incubaron. Y había... bueno, o hay, siguen abriendo. Tres pollos. Como vemos, el nido de los tricolores es un desastre. Y el mayor problema que tienen en jaula para hacer los nidos, el que críe lo sabrá, es que igual te hacen el nido, lo montan un día y al día siguiente te lo han desmontado entero. Y todos los huevos y todo lo que hay, todo tirado. Pues bueno, yo estos los voy revisando cada dos por tres para verlos. Y hoy... Lo que he visto es esto. Los pollos están sanos. Pero... Sin comida. Ninguno de los tres tiene comida. Y además, por como están, da la impresión de que ayer tampoco comieron. Porque están deshidratados, no están gordos. Y los han criado hasta hoy bastante bien. Y este, mirad ya que pinta tiene. Que veremos si se puede recuperar o no. Y ahora lo que haremos será... Mirad, este es panache también. En la punta del ala, ya la tiene blanca. Es un problema que hoy en día, hay muchos cruzados y para encontrar clásicos, puros, es complicado. Pues bueno, los voy a poner en la voladera, otra vez en el nido. Pero yo creo que no les va a dar de comer. El nido lo volvemos a poner donde estaba. Les he puesto pan, pan mojado en agua, que lo que va a hacer es que le van a dar de comer enseguida. Si le dieran de comer, con esto, en 10-15 minutos volvemos a entrar en la voladera, mientras prepara una jeringuilla con comida para darle de comer a mano. Y si no, y ahora os digo si le dan de comer o no le dan de comer, si no le han dado de comer, los cogeremos y los pasaremos a las isabelas. Así que nos vamos fuera de la voladera y los dejamos, a ver si con un poco de suerte les dan de comer. Pues pasados un cuarto de hora, más o menos, que no hace falta esperar más rato. Ya vemos que lo han picoteado bastante, el pan, y ahora vamos a ver si lo vais a ver o no. Que yo, viendo como estaban antes, creo que no les habrán dado nada de más. Que estos ya los habrán abandonado. Nada de comida. El otro tampoco nada. Y el otro, como vemos, ya ha salido hasta del nido, porque no le habrán dado. Pues no, pues a este sí le han dado de comer. Pues sí le han dado de comer. Pues mira, por lo menos, no se los pondremos a las isabelas, porque les dan de comer. Lo que pasa, que sí que los voy a suplementar. Los voy a suplementar dándoles comida a mano. Porque yo los veo que están bastante delgados. Y bueno, ahora lo mío. Bueno, los he puesto en un nido de canario para poder comer bien. Y ahora, con la pasta de cría, de cría a mano, les daremos. Un poco, aunque el pequeño con el cuello de lado. Una que es síntoma de enfermedad. Y la otra. Bueno, pues dejo el móvil, que si no, no puedo. Pues a estos dos ya les hemos puesto el buchellero. Y ahora los devolveremos, arreglaremos un poco el nido. Que este nido, conforme lo tienes, es un desastre. Y se van a perder los pollos por ahí dentro. Entonces lo sacaremos, lo dejaremos más o menos como este, que es de más plano, para que los padres cuando entren, vean mejor los pollos. Pues he quitado todo este montón de aquí. Porque ahora el nido por lo menos queda mucho mejor. Y ahora cuando entren los padres, ya no se puede quedar ningún pollo por aquí que no lo vean. Y ya. Ponemos estos dos dentro. Y los dejamos tranquilos para que los unpúen los padres. Y los iremos suplementando también con comida mala. Y el pequeño me lo he llevado a las isabelas. Que lo he puesto en las isabelas. Porque ahí le puedo dar más de comer y lo tengo más controlado. Y además le daré tratamiento porque la pinta que tenía del cuello no se dio como ella. Pero bueno, y esto los dejamos y vemos si les van dando de comer o no. Y bueno, aquí los dejamos y ya veremos cómo evolucionan. Y esta es lo que os quería decir. Que en voladera podemos conseguir. Tenemos grandes satisfacciones. Porque hay pájaros que si nos enjaula por ello mismo no criarían. Pero luego también, en contrapartida, podemos criar los pollos y los abandonan muy rápidamente. Y tener muchos más problemas y mucho menos controlados que si fuera en una jaula. Y bueno, ahí vamos viendo a ver qué tal evolucionan. ¡Suscríbete al canal!